Hola hola, True Seekers, True Seekers, como podrán ver, oye, yo desperté en un lugar mágico y vaina. Tuve un sueño bastante interesante, ¿no? La cual me da motivo de grabar este video, es por la sencilla razón de que cada quien tiene su libertad, ¿ok? Desde nacimiento, ¿ok? La libertad es tu derecho de nacimiento, así no te lo haya dicho el Matrix como tal. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, hoy en día, como podrán ver, hay guerras, ¿ok? Como por ejemplo, Rusia y Ucrania, una guerra entre Amaz, Palestina e Israel. Hay desastres naturales, como el incendio que pasó hace poco de Hawái, el terremoto que hubo en Marruecos, ¿ok? La gente está padeciendo. Son etapas un tanto oscuras, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vengo diciendo? O sea, las cosas pasan es por algo, ¿no? Entonces, este video que estoy haciendo, que tengo este árbol detrás de mí, un árbol Willow, ¿ok? Por cierto, está cayéndose en pedazos, ¿no? Y está roto por la mitad fuerte. Más bien, coye, diciendo que oye, mosca se derrumba, mosca se derrumba encima de ti, ¿no? Pero yo digo, no se preocupen. Esto es un ejemplo, la cual yo vengo diciendo que al año, ¿ok? Tanto miles de árboles caen muertos, otros miles de árboles renacen y toman su puesto, ¿no? Toman su lugar. Y que es lo que vengo diciendo con esto, que así tanto lo malo que está pasando ahorita en el mundo, como lo bueno, todo tiene su fin, todo se acaba, ¿ok? Se acaba lo bueno, empieza lo malo, acaba lo malo y empieza lo bueno. Y así siempre va a ser un ciclo imparable. Una ley de polaridad siempre es así. Pero bueno, estas son revelaciones finales, ¿ok? Una revelación final, la cual yo te dejo para que escojas. Tengo bastante que hablar, ¿ok? Pero primero lo primero, vamos a respirar. A elevar la energía. Sabroso. A elevar la frecuencia. A elevar la vibración. ¿Qué otra cosa estamos haciendo, True Seekers? Absorber ese prana. True Seekers. No hay otro lugar que yo desee estar que con los árboles, las plantas, las hojas de distintos colores, ¿ok? ¿ok? Mira las ramas aquí y allá con animales, pájaros, ¿ok? Siempre rondando por ahí, ¿ok? Y bueno, True Seekers. ¿Qué quiero decir con esto de que es una revelación final? El cual es decisión tuya. Estamos pasando en tiempos oscuros, ¿no? Y es por la sencilla razón de que mucha gente se le está olvidando lo que es la hermandad. Se le está olvidando lo que es la paz. Se le está olvidando la igualdad, la hermandad entre nosotros, ¿verdad? Se nos olvida que todos somos iguales. Sangramos rojo, ¿ok? Y por eso siempre, siempre va a haber un interés detrás de todo, detrás de las guerras, cosas que pasan por desastres naturales, cosas que descuidamos, cosas que nosotros más bien dejamos de prestar atención. Y las cosas están siendo invocadas, sean buenas o malas. Las leyes universales son así. La oportunidad que tienen ustedes de elegir, pueden elegir dos caminos. El camino, el cual tienen miedo todo, todo el tiempo, están siendo controlados y dejan que el mundo se destruya. El otro camino viene siendo al tener amor, al luchar con la paz, la inclusión, el de hacer un mundo mejor. Fuerte ha dicho seekers. ¿Y cómo ejercemos estos caminos? Aquellas personas, ¿ok?, que están decidiendo guiarse, estar por el miedo y ser controlados por seres inorgánicos y, sin embargo, apoyar, apoyar indirectamente la destrucción del mundo, apoyar las guerras y eso. Solamente tienen que hacer nada. ¿Ok? Dejar que las cosas fluyan. Porque es así, las leyes naturales suceden. Suceden. Así creamos en ellas o no. El... El camino del amor. El camino del mundo mejor. ¿Cómo lo ejercemos? Es acordarnos de que... De que somos iguales. Somos seres humanos. De que sangramos rojos. ¿Ok? Acordarnos de que somos hermanos y hermanas. Acordarnos de que... Somos dioses y dios... Diosas y dioses. ¿Ok? Aquellos que se acordaron de que son dioses. ¿Ok? Y salieron de esa amnesia... Eterna. Los felicito. Aquellos que ya están haciendo su mazucamba para hacer del lugar de... Del planeta. Un lugar mejor. Los felicito. De todo corazón. Otra cosa que viene haciendo... También... Oye... Elevar... La frecuencia. ¿Verdad? Elevar la vibración. Absorbiéndose prana. ¿Ok? Es fuerte ahí. Con... Con... Con eso... Con esos cambios que nosotros ejercemos desde adentro. Con paz y amor. Siendo mazucamba. Todo lo que es... Guerras. Desastres naturales. Y la muerte. Todo eso... Para. Un buen tiempo. Empieza a ser... Un lugar mejor. Y... ¿Qué es lo que pasa, True Seekers? Vamos a ponerlo así. El planeta Tierra. ¿Ok? Es siendo una casa enorme. Vamos a ponerlo así. Y nosotros, los seres humanos... Somos... El cemento... Que la mantiene unida. No puedes ocultar... Lo que pasa en la casa. ¿Ok? Sin antes... ¿Ok? Sin culpar primero... El cemento que la mantiene unida. ¡Uuuh! ¿Ok? ¿Verdad? Entonces... Nosotros en parte tenemos culpa de lo que estamos... De lo que está... De lo que está pasando en el mundo. Hay que... Hay que... Si estás corriendo... En el... En el... En el camino del amor. Puedes tener consciente de que... Nos quitamos... La etiqueta... De... La diferencia. ¿Ok? Sabiendo que... A pesar de que... Tú eres blanco... Yo soy negro... O aquel es chino... Eh... Aquel es indio... X... Todos somos iguales al final... Y... Con el simple hecho de que... Nos incluimos... Nos amamos unos a los otros... Las cosas empiezan a cambiar... Ahí mismo... Ya seas considerado... Héroes... Se consideran héroes ahí... Oye... Le hace su palma en la mano... ¿Verdad? Estén felices... Porque las cosas... Poco a poco... Van a empezar a surgir... ¡Ey! Lo que no hicieron nada... No hicieron nada... Ahí se queda... Pero aquellos que... Hacen su lucha... Hacen su mazucamba... ¿Verdad? Por la paz... Y el amor... Ahí... Bueno... Ya... Ya por lo menos... En mi caso... Yo que estoy luchando... Por tu libertad... Y entre otros... ¿Y cómo lucho por tu libertad? Haciéndote recordar... Que en realidad eres... Y si... Veniste para acá... ¿Ok? Tú naciste... Y no... Encajaste... En... Por ejemplo... En el trabajo... En la vida social... No encajaste... En muchos lugares... No te sientes que encajas... Quiere decir que tú... Naciste... ¿Ok? Para crear tu propio mundo... Me gusta eso... ¿Verdad? La idea también viene siendo que... Mientras... Más mazucamba hacemos... Nos convertimos en... Celebridades... ¿Verdad? No como... No como la gente que se gana el Oscar... El Grammy... Todo eso... Porque ellos... Vienen siendo controlados... Tú eres... Tú vienes siendo... El... El autor... ¿Ok? Y... Y la pieza maestra... La obra maestra... ¡Uh! ¡Uh! ¿Eh? ¿Verdad? Y con eso de... De la inteligencia artificial... También... Que... Que lo... Que va a retomar el mundo... No se olviden... True Seekers... De que... Nosotros... Como seres humanos... Nosotros... Diseñamos... La inteligencia artificial... Nosotros la creamos... No se olviden... True Seekers... De que... La inteligencia artificial... Lo que sea... Un robot... Lo que sea... Un aparato... X... Es producto... De nuestra ingeniería interna... Jejeje... True Seekers... O sea... Los androides... Todo eso... Viene siendo... Viene siendo por debajo... Que nosotros somos... Los maestros de eso... ¿Ok? O sea... Ponte tú una pregunta rapidito... ¿Qué prefieres tú? Un... Un iPhone... Un iPhone... No sé... El último que salió ahorita... O X... A un ser humano... ¿Cuál de los dos prefieres? Yo sé que... Por ejemplo... En mi caso... Yo prefiero a un ser humano... Por el simple hecho de que... Tiene un alma... Es... Eh... Es... Es de mis hermanos... ¿Verdad? Es mi... Eh... Es un igual a mí... Yo prefiero... La humanidad... Que... Toda... Locura... Artificial... Uh... Dios... Jejeje... Entonces... Como vengo diciendo... O sea... También... Cuando estamos hablando por teléfono... Escuchar a una operadora... Eh... Estar en una... En una caja registradora... Y quiere... Eh... Pagar X cosa... Y tienes que... Eh... Utilizar una operadora... Algo así... No... Artificial... Ojo... Yo les vengo diciendo que... Yo... Yo no... Yo... Yo apoyo... ¿Verdad? También la... La inteligencia artificial... Pero... Tengo presente... Que... Nosotros somos... Los creadores... ¿Verdad? Los creadores de eso... No... 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 No dejamos que... Ellos sean... Nuestros maestros... Uh... Jajaja... Jajaja... Uh... Truth Seekers... Jajaja... Entonces... Hay que tener... Consciente de eso... De que... Hey... La inclusión... Ok... Sabe que... Los materiales son... Herramientas... Ok... Y... La humanidad... La humanidad... Son nuestra familia... Juntos... Construimos... Un mundo mejor... Con paz... Amor... ¿Ves? Jajaja... Jajaja... Así es sencillo... Es más... Damos un momentico ahí... Vamos a... Hacer un cambio... Bueno... Repito que... Como vengo diciendo... Este árbol detrás de mí... Podrá estar... Roto por la mitad... O mejor dicho... Roto por muchos lugares... Pero... Hey... Este lado... Podrán apreciar de que... Este árbol... Así como está ahorita... Aún sigue... Vivito y coleando... Jajaja... Eh... Como... Como la verdad... Sigue... Rondando... Ok... Destruyendo... Todo... Un matriz completo... Porque ya... Ya estamos viviendo... La apocalipsis... Ok... La apocalipsis que... En... En dialecto... Griego... Quiere decir... Apocalipsis... Que quiere decir en español... He levantado el velo... La gente se está dando cuenta... De las cosas... Las que están pasando... Ok... Todo tiene una razón de ser... Y... Hey... Están empezando a... Hacer su... Mazucamba... Hacer su... Movida... Y... Están... Más unidos que nunca... Ok... Porque... Así... Así las cosas... Estén muy... Muy oscuras... Siempre va a haber... Un foco... De luz... Ok... Siempre va a haber... Una grieta... La cual... Muestra... Esa luz de... Libertad... Inmensos... Ok... Muy fuerte... True Seekers... Como vengo diciendo... Bueno... Yo... Felicito... A todos aquellos... Elegidos... Ok... Eh... Aquellas personas que... Ya se han quitado el velo... Que tienen inconsciente... La cual... Eh... Lo que pasa... Las cosas en realidad... Y... También están... Luchando... En base a... La paz... El amor... Así tal cual... Como... Yo les deseo... Paz... Ok... A todos ustedes... Y... Siempre... Pa'lante... Ok... Pa' atrás ni... Pa' ir con el impulso... Jeje... Ah... Entonces... Bueno... En ese caso... Ya lo tienen claro... Son... Es la última revelación... Con respecto a lo que... Pasa... En todo... El mundo... La cual... Tienes... El... Eh... Tienes... El... Tienes para elegir... Pueden... Continuar las reglas... Que digo... Continuar la... La... La guerra... Los desastres naturales... Y entre otros... Acabar con el mundo... También... Tienen... Para... Elegir... Eh... Estar con amor... Ser... Libres... Construir... Un... Lugar mejor... Un mundo... Mejor... Para ti... Todo funciona... Es desde adentro... Desde adentro... Hacemos al cambio... Y... Todo afuera... Empieza a reflejarse... Para... Nivelarse... Con lo que sentimos adentro... Con lo que... Estamos proyectando desde adentro... Entonces bueno... Si te gusta la verdad... Y la apoyas... Ok... Dale like... Dale like... Suscríbete... Ok... Dale like... Suscríbete... Eh... Comparte este video... Porque muchas personas... Allá afuera... Eh... Quieren saber acerca de esto... Y... De este lado... Yo les dejo... Eh... Libro mío... Que escribí... Eh... Hecho por mi persona... Ok... Ingeniería interna... Eh... Ingeniería interna... Se llama el libro... Eh... Pueden tener... Eh... Pueden buscar... En el... El link abajo... Enlace... Ok... Eh... Un... Eh... Una publicación... Acceso gratis... Ok... Eh... Simplemente porque yo pienso... De que... Lo que es... La salud... Lo que es la... La... La educación en general... Y niveles espirituales... Eh... Deberían ser gratis... Ok... Eh... Nuevamente... Ingeniería interna... Ok... Para... Hacer una vida... Full de magia... Y bueno... Este... Nuevamente... Como vengo diciendo... Muchísimas gracias por estar acá... Y... Ey... Ey... Si están... Si están pasando ronchas... Ey... Como este árbol... Este árbol estará roto por la mitad y entre otros... Pero que es lo que pasa... Este árbol así como está... Está vivito y coleando... Fuerte ahí... Ah... Ah... O sea... Lo que vengo diciendo con esto es que no se rindan... Ok... Porque todo lo malo se acabará... Y tú estás aquí para crear tu propio mundo... Ok... No estás... No estás locos... Esto es... Esto está pasando en realidad... Estás despertando... Y este video es confirmación de eso... Ok... Bueno... Nuevamente... Muchísimas gracias por estar acá... Bendiciones... Paz... Y amor... Y pasen un buen día... Chao... Ahí ... ¿Quién? La vida. Gracias.